Bien, muy buenas tardes, continuamos con el segundo bloque de Chiapas a diario y en esta ocasión la verdad allá seguramente vamos a causarle mucha envidia a don Ángel Cañas que nos está siguiendo allá en Berrio Saban en la 89.5 y bueno para los que nos están siguiendo por el Facebook quiero presentarles a Adán Sotelo que es coordinador del certamen Miss México y a nuestra Miss Chiapas Wendy y Mariela que nos hacen el favor de visitarnos y engalanar esta cabina y bueno pues platicar con ellos Adán, ¿a qué se debe tu visita? Eres muy bienvenido a Chiapas, platícanos de qué se trata esta visita ya la imaginamos pero quiero que se lo digas al público. Muchas gracias, pues estamos aquí porque próximamente vamos a llevar a cabo en el estado de Chiapas por primera vez la final de nuestro certamen de Miss México en una primera fase que tenemos este año, entonces tendremos concentradas a las 32 representantes de los estados del día 28 de este mes al 1 de junio, entonces tenemos algunas actividades ya programadas, tenemos el itinerario ya prácticamente cubierto para que los días... Esto va a ser en San Cristóbal. Exacto, todo, digo la final va a ser en San Cristóbal, los dos eventos que tenemos de final serán en San Cristóbal. ¿Cómo? A ver, platícanos... Tenemos, tenemos la llegada de las jóvenes programadas desde el lunes 27, ese día no tenemos actividades oficiales pero por la distancia o por los traslados, los trasbordos que tienen que tener algunas de ellas, tienen que llegar forzosamente el lunes a esta capital para poder dormir aquí y estar tempranito y empezar con las actividades. Entonces la mayoría de las jóvenes llegan el martes 28, tenemos pues ya el equipo de maquillaje peinado listo para la primera actividad que va a ser una sesión de fotos en el caño del sumidero. Después de esto seguiremos esperando quienes lleguen por la tarde al mediodía, en la noche nos vamos ya para San Cristóbal. Aquí tenemos, digamos, un pequeño tour por... Ah, bueno, no es tour, ya son fotografías. Sí, ya son fotografías y videos que necesitamos ese material para la final del concurso. En el cañón del sumidero. Exacto, esa es la primera de las actividades. Después nos vamos a dormir a esa primera noche, ya estamos en San Cristóbal, al día siguiente hacemos fotos, videos en San Cristóbal. Ese día 29 también tenemos el coctel de bienvenida para las jóvenes, las 32 representantes de los estados. Queremos que se lleven la mejor impresión del estado, entonces va a ser un evento muy bonito que ya se preparó. Esto es, pues, muchas gracias a la iniciativa privada, al gobierno del estado, estamos muy agradecidos. Y queremos, pues eso, que las jóvenes disfruten, que puedan ser unas embajadoras en sus respectivos estados, que puedan decir qué fue lo que vieron de Chiapas, qué fue lo que probaron de Chiapas, qué olieron en Chiapas, porque todo esto es importante. ¿No? Entonces, después de esto estaremos en Comitán el, pues, 30, 30, pues, la San Cristóbal Comitán. Comitán, exacto. La final es en San Cristóbal. En San Cristóbal. Regresamos el viernes 31 a ensayos dentro de lo que es el Teatro Hermanos Rodríguez. Hermanos Domínguez. Perdón, Hermanos Domínguez, sí. Y ahí tenemos un primer evento, una final de trajes típicos, ese viernes por la noche. Al día siguiente seguimos con ensayos de la mañana, entrevista con el jurado, y por la noche tenemos el evento, ya la gala de esta primera fase, donde tendremos como ganadora a la Miss México, que nos representará en un concurso que se llama Miss Gran Internacional. Entonces, todo va a girar alrededor de el Teatro Hermanos Domínguez. Ahí va a ser la mayor parte de los eventos, o vamos a tener eventos en Tuxtla y en Comitán. Perdón, el evento del 31 no es dentro de ese auditorio, o teatro, es en un salón de eventos que existe ahí, pero también va a ser en... No, no te preocupes. ¿Totem? Es Mirabal. Mirabal. No lo dije porque se me fue el nombre. Sí, no porque lo estuviera queriendo omitir, fue por eso. Y sí, prácticamente en esas ciudades tenemos pensado hacer una pequeña gira de medios en la ciudad capital, en Tuxtla. Todavía no definimos qué días ni qué medios son los que vamos a visitar, pero sí consideramos que es necesario estar también presentes en esta capital. Platícanos cómo ves este evento en el que seguramente se va a presentar pues toda la riqueza natural, cultural y hasta gastronómica de Chiapas. Pues mi querido Jorge, yo estoy sumamente encantada de que Chiapas sea la sede de esta primera fase del certamen de Miss México. Encantada y muero de ganas porque todos los estados volteen a ver al estado para mí más bonito de toda la República Mexicana. Tenemos una diversidad en muchísimas cosas, gastronómica, cultural y de verdad vale muchísimo la pena. Yo sé que mis compañeras van a disfrutar cada momento y yo obviamente como anfitriona me voy a encargar de eso, de que se luzca nuestro estado. Me siento muy emocionada. Hemos estado preparándonos junto con mi coordinación en todos los aspectos para dejar el nombre de Chiapas muy en alto. Muy bien, Wendy. Arán, entonces tú ya estás en la logística de todo esto, de la organización. Sí, tenemos ya algunas semanas trabajando, no hemos terminado, no estamos todavía completos, pero creo que estamos avanzando a muy buen paso. Entonces, para ese día tiene que estar todo. Se está planeando ya desde hace varias semanas, como ya les dije, varias cosas que tienen que estar sucediendo para llegar a un evento de estos. Entonces, sí, si andamos todos los días comprometidos, todos los días ocupados con esto, hay personas que se desvelan para cositas que muchas veces la gente ni sabe que existen detrás de un evento como este, pero pues son importantes, ¿no? Ya están los maquillistas, los... Ya tenemos el equipo. Los que van a acompañar todo el trabajo de Pantela y todo. Sí, ya tenemos definido quién es ese equipo. Tenemos desde la Ciudad de México a nuestra directora de imagen del concurso. Entonces, ese es el equipo de ella quien estará aquí. Las chaperonas, tenemos quien, pues ya el transporte dentro de las ciudades, para ir a recibirlas al aeropuerto, toda esa logística. Estamos esperando hoy algunos itinerarios de vuelos, descripciones de trajes típicos, que nos manden algunas fotografías que también nos hacen falta. Entonces, andamos en eso. Y la invitación es entonces, para el público en general, no nos hace el favor. Claro, la invitación es para que todo México pueda estar presente en la final de Miss México. Es un evento realizado en un lugar que verdaderamente yo siento que está súper recomendado. Desde que nosotros lanzamos la noticia de que era San Cristóbal de las Casas la final, la verdad es que toda la gente ha tenido unos comentarios muy bonitos para Chiapas, para la ciudad específica de San Cristóbal. Entonces, yo diría que no necesita recomendaciones en el lugar, pero sí se necesita. Entonces, es lo que estamos tratando de hacer aquí, reforzar esa, pues ya la fama que tiene el lugar, el prestigio que tiene el lugar, reforzándolo con la presencia de estas 32 niñas de toda la República Mexicana. Entonces, estamos aquí para invitarlos a que nos acompañen a este evento. De verdad, si me permiten recalcar la invitación, vale muchísimo la pena. De verdad, el trabajo tanto del equipo y de las personas que ven en cámara y de las personas que están detrás es de reconocer. De verdad, son días que yo creo que mis compañeras, y hablo por ellas, incluso de preparación, están muy cansados, pero todo vale la pena. Entonces, para dar el mejor espectáculo, como siempre, a la mano de Miss México, que se caracteriza siempre por tener a los mejores certámenes. Y bueno, por aquí traemos unos pequeños regalitos para que tú, como indiques, se entreguen y nos puedan acompañar a este evento. Por la dinámica, para hacerlo llegar a los que nos están viendo, a los que nos escuchan. Muchas gracias. ¿Algo más, Adán? Pues, estamos trabajando, la verdad, que a nivel nacional. ¿Y cómo le hacen 32 estados que hay que coordinar para traernos? Tenemos, tenemos a estas 32 jóvenes que en este momento están trabajando cada una con su coordinador estatal. Nosotros nos encargamos ya de las ganadoras, de estas jóvenes que van a salir al exterior de nuestro país a representarnos. El año pasado tenemos, la verdad es que muy buen sabor de boca todavía, porque por primera vez en la historia de los concursos, una mexicana pudo llegar a la corona de Miss Mundo, que esto no sucedía desde que inició este concurso, hace 68 años. Finalmente, Vanessa Poncelón el año pasado lo consiguió desde nuestra organización. Es un esfuerzo de todas las partes, desde coordinadores, desde el agradecimiento que siempre tenemos para los padres de familia, porque finalmente ellos son parte muy importante de lo que es el día de hoy esta ganadora internacional. Entonces, nosotros como organización reforzamos esos puntos y considerábamos, nos hacían falta necesarios para que ella pudiera llegar a esa meta. Entonces, agradecidísimos con todas las personas que en el trayecto de este camino hacia esa corona nos apoyaron. El año pasado de las seis jóvenes que nos representaron, tuvimos tres coronas internacionales, dos finalistas ya del grupo de las cinco, y pudimos haber tenido más, la verdad es que tuvimos muy buen grupo. Este año no puedo decir que sea un mal grupo, lo que puedo decir es que todavía no las conocemos y hay que ver quiénes son los perfiles que necesitamos para este concertamento. ¿Este evento lo acompaña a algún artista, algún espectáculo, o solamente es el puro evento de Miss México? Este, no, sí tenemos actuación de club de danza, ¿es club de danza? Va a haber mucha variedad cultural, sobre todo, me parece que hay una cantante oaxaqueña también que va a estar por ahí acompañándonos. Obviamente la marimba tiene que hacer presencia como para representar a nuestro estado. Entonces, van a haber muchas sorpresas, por eso no se pueden perder este certamen, en todas estas fechas, nos va a dar muchísimo gusto que las personas que nos vean desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas de Corzo, Comitán, San Cristóbal, y por ahí nos encuentren, nos saluden, y eso nos motiva aún más para seguir poniéndole todo el corazón. ¿Nos vas a llevar a los lagos del Motebello? Sí, 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 vamos a estar visitando, quisiera, por mí fuera, las llevar a cada rinconcito del estado, porque hay muchísimos lugares a donde ir, pero vamos a tratar de abarcar lo más posible, vamos a estar en Chiapas de Corzo, los lagos, bueno, y muchas sorpresas, que a mí todavía no me terminan de decir, porque hasta va a ser sorpresa para mí, pero bueno, estoy muy contenta la verdad, y pues hacerles la invitación de nueva cuenta, que por ahí los vamos a esperar. Entonces, estas cortesías son para el día? Para la gran final. Para la final del día, perdón. Primero. Primero de junio. Primero de junio. Sí, exactamente. Esto va a ser en el salón que... No, en el teatro. En el teatro, en el teatro, hermanos Domínguez. Perfecto. ¿Algo más que quieran aportar? Pues agradecer el espacio ahora sí que nos están brindando, y pues de verdad los esperamos, esperamos contar con su presencia. Esperamos que venga Adán a decirnos, a ver, aquí están las 32, aquí está la lista de las 32. Ok, muchísimas gracias por recibirnos. Cosa que se te ofrezca, eh. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, tú no puedes meterte mucho porque eres participante, pero Adán sí nos puede acompañar para decirnos, tal vez, los avances ya del final. Claro. Pronto para llegar a la final de finales. Así es. Pues esperemos regresar pronto. Muchísimas gracias a ustedes. Pues gracias, Adán. Gracias, Wendy. Gracias a ti. Nos vamos. Apoyen a Chiapas, eh. Que no se les olvide. Que son Chiapas, eh. Sí, eh. Muy bien, nos vemos, nos vamos a una pausa. Estamos transmitiendo por la 89.5 y la www.diariodechiapas.com. ¡Gracias!